¿Qué pasa con los medios de comunicación y las redes? ¿Qué pasa con los medios de comunicación y las redes sociales? No vale. La opción no es irse de Venezuela. La opción es quedarse y trabajar y hacer de nuestra patria la patria más bella y próspera que jamás se haya conocido en el planeta Tierra. La opción es trabajar por Venezuela, amar a Venezuela, querer a Venezuela. Esa es la opción. Empresarios y empresarias. Es la opción. Para pobres y ricos. Para empresarios, clase media, obreros, obreras. También conozco el caso de un muchacho que me escribió. No voy a decir ni el país ni el nombre. Me escribió una carta, me llegó el domingo. Ahí la tengo. Me dijo, presidente, yo trabajaba humildemente en tal cosa. Un día un grupo de amigos míos me dijeron, vámonos para un país. No voy a decir el país. Y les hice caso. Y les hice caso. Y me fui, presidente. Yo voy a decir una palabra fuerte. Pido permiso. Porque es que él me la dijo. La puedo disimular la palabra. Pero es que me conmovió. Dos páginas me escribió. Usted no sabe lo que yo pasé por allá, presidente. Hacía trabajo esclavo. Trabajaba 18 horas al día. Me pagaban lo que le daba la gana y cuando ellos querían. Cuando usted dijo que nos íbamos para el exterior a lavar pocetas, yo lo escuché, presidente, me dijo. Y me di cuenta que había tomado la peor decisión de mi vida. Y volví. Conseguí el apoyo de la embajada del país donde él se fue. Y lo montaron en un avión. Le pagaron el pasaje y se regresó. Me dijo, estoy feliz al abrazar a mi familia, sentir respirar el aire de Venezuela. Es otro aire, me dijo. Porque el capitalismo, señor presidente, es una... Porquería. Es puro estiércol. Traduciría yo la palabra. Me di cuenta de lo que ustedes... Yo nunca he sido chavista. Me di cuenta de lo que ustedes pregonan. La dignidad. Si uno pierde la dignidad, lo pierde todo en la vida. Y los venezolanos, si tenemos algo, es dignidad. Una carta hermosísima. No la publico porque no quiero exponer a este muchacho. Porque yo sé que por las redes sociales empiezan a perseguirlo y le pueden hacer algo. Porque hay mucho odio en grupos pequeños. La opción jamás será irse de Venezuela. Se lo digo hoy. 26 de abril, 2018. Y se los voy a decir en el 2019, en el 20, en el 21, en el 22. Y a Venezuela la vamos a levantar. Y todos los que se fueron, los esperamos de regreso. Con los brazos abiertos. Vengan. Vengan. Miguel Ángel Pérez Abad, tú presides un banco, ¿verdad? El Banco Bicentenario. Y tú presides otro banco, el Bande. ¿Seguro? ¿Sonríe? Y está el Banco de Venezuela. José Morales, ¿dónde está? José Morales estaba escondido por allá. ¿Y el Banco del Tesoro? Bueno, Ministro de Finanzas, usted es Ministro de Finanzas. Yo quiero que usted me haga un plan especial para apoyar a venezolanos que se hayan ido al exterior, lo hayan perdido todo y quieran volver a trabajar y tener su negocio, tener su empresa y tener su cosa. Usted se encarga, Ministro Simón Serva. De vuelta a la patria se va a llamar. De vuelta a la patria. Se van a ir a recibir humillaciones, desprecios. No, no, no. Venezuela, el único país más hermoso del mundo.